De manera paulatina, algunos negocios en Puebla han comenzado a reactivar su economía. Y es que sin pensarlo, las jornadas de vacunación se convirtieron en una pequeña entrada de ingresos. Muchos de estos negocios establecidos dejaron de recibir clientes con el inicio de la pandemia, sobre todo aquellos que se encuentran cerca de hospitales y escuelas. Sin embargo, la situación es distinta con el inicio de cada jornada de vacunación. Ahorita con las vacunas sí ha aumentado, ha aumentado, gracias a Dios, sí nos ha ido muy bien. No nos podemos quejar, casi a un 90, 100%, hasta incluso un poquito más. Desde que empezaron con los adultos mayores, luego los maestros y ahorita con, que están creo que de 30 a 40, pues sí, se fue para arriba esto, otra vez, pero solo ahorita en vacunas. Las fonditas y negocios de comida rápida han sido de los más favorecidos, como el de doña Silvia, quien decidió poner su cocina económica hace apenas tres meses y que solo durante las jornadas de vacunación ha tenido un poco más de ventas. Yo se abrí hasta ahorita, pero sí en, hay ocasiones que está logo, pero sí, se vende. Y ahorita un poco más por lo de las vacunas. De las siete de la mañana, siete y media, que es la hora que abrimos, ya se venden más cafés, desayunos, tortas. Otros establecimientos que también han regresado a la vida son las papelerías y locales de impresiones. Señalan que aunque estas entradas no los harán recuperarse, sí representan un respiro para su economía. En cuestión de la gente, porque usted sabe que habiendo gente, pues hay demanda, ¿no? Porque si no hay gente, hay días que no caminan, nada de gente. Entonces ahorita, pues con esto, pues aunque sea un poquito, aunque sea un día, ¿verdad? O dos días, pero hay un poquito de entrada. Pero no que, digamos, no suficiente como para todos los gastos que se están originando. Todos estos negocios han podido pagar un poco de sus deudas, recontratar al menos a un empleado, o bien reinvertir en sus productos gracias a estos pequeños ingresos. Y señalan que esperan que en pocos meses su economía pueda recuperarse al menos en un 80%. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Qué bueno, qué bueno por ellos, porque finalmente, vaya, estos momentos ayudan, ayudan mucho a la recuperación económica de las familias propietarias de estos negocios. Decía yo hace rato que lo mismo va a suceder aquí en la ciudad de Puebla, la semana entrante, cuando viene una jornada tan importante de vacunación para esta zona del Estado, es decir, para la capital del Estado de Puebla.